esta mañana nos encontramos en la tienda de ropa calzado y accesorios lety moreno donde podrán encontrar todos ustedes la ropa que usted está buscando para lucir espectacular vamos a pasar por aquí y vamos a presentar a nuestra amiguita sofía donde nos va a decir exactamente qué es lo que está ofreciendo cómo estás hola qué tal buenas tardes buenas tardes a ver puedes decirnos qué es lo que hay ahorita en promoción pues mire tengo en tan promoción estas cuatro hileras sí que son camisas en dos por ciento sesenta 160 perdón de diferentes cualquiera y pues ya también tengo pues vestidos sí sí esos pues están en promoción estos que salen en 100 sí hay algunos otros que están bajando de precio sí hay muchos modelos como estos que están en diferentes tonos sí en 180 también hay estos que están en 140 así es ahorita que está haciendo calor verdad sí este hay estos también están muy bonitos la promoción hasta cuándo es válida pues ahorita se va a quedar hasta como toda esta semana toda esta semana sí ya igual este va a haber más más ofertas esta que tienes aquí es una frazada una frazada personalizada bueno la pueden personalizar así a lo que ustedes quieran sean una imagen personal es es una modelo verdad la que está luciendo ahí en esa frazada pero ustedes pueden solicitar la que más les convenga verdad puede ser la foto de usted de su pareja de su niño de su niña lo que quieran sí exactamente cuánto cuesta una frazada así como esta esta es una frazada individual si este pues hay diferentes precios está también la matrimonial la 15 y una viejera que es la más pequeña es estar en 2.80 si así es amigos conéctense en este en vivo así que aprovechen estas promociones y estas ofertas ok esta es una frazada viajera viajera sí que es más chica que la individual esta sale en 2.80 2.80 pesos también aquí en la tienda tengo frazadas individuales sí muy bien hay una jolotito es como si fuera un billete de 50 pesos verdad con el emblema del ajolotito 3.80 pesos aquí en la tienda de ropa de lety moreno en el pasillo comercial aquí donde se encuentran estos pequeños negocios donde se ubica obviamente la cerrajería más importante de la zona cerrajería ramírez la número uno de toda la región y aquí está lety moreno con su tienda de ropa ofreciendo estos productos igual este estamos de 9 a 5 de la tarde de lunes a viernes y de 9 a 2 en los sábados los sábados este sol era corrido aquí estamos para lo que necesiten igual pregunten con compromiso este igual les dejan la página ahí también pueden preguntar por alguna prenda suben ofertas suben este para sobre pedido y enviamos para toda la república muy bien muchísimas gracias aquí los van a encontrar y serán atendidos de manera personalizada por sofi hasta luego amigos vean todo lo que hay y desde aquí les estamos mandando un saludo muy afectuoso a todos y a todas desde la tienda de ropa de lety moreno aquí en el pasillo comercial en la entrada avenida miliano zapata número 9 interior y aquí se ubica que tengan una bonita tarde hasta luego sofi hasta luego